Noche de paz Noche de amor Todo duerme en derredor Entre los astros que esparcen su luz Fecha anunciando al niño Jesús Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de paz Cuando den las doce Jesús nacerá Y en mi ciudad te aparecerá Hoy no habrá problemas Todo será paz La esperanza nace Y ya te triunfará Los niños de E.T. reflejan amor Como el niño Cristo Que nació en Belén Que reine la dicha Que viva el amor Y en que mis hermanos Nazca el niño Dios Dindundan 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 Llegó Navidad Dindundan 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 Llegó Navidad Llegó Navidad Aquí en Ciudadete Llegó Navidad Adiós a las penas Llegó Navidad Llegó Nochebuena Y a E.T. les vengo a cantar Cumbia Navideña Y a E.T. les vengo a cantar Cumbia Navideña Llegó Navidad Aquí en Ciudadete Llegó Navidad Adiós a las penas Llegó Navidad Llegó Nochebuena Y a E.T. les vengo a cantar Cumbia Navideña Y a E.T. les vengo a cantar Cumbia Navideña Esta Navidad Sea de paz y amor Les desea El movimiento independiente a ti Y el ingeniero Germán Puigán Zarpán En mi lindo pueblo Todo sea unión Y el divino niño Traiga bendición Está en el pesebre Qué lindo varón Vamos a cantarle Al Hijo de Dios Din Don Dan Din Don Dan Din Don Dan Llegó Navidad Din Don Dan Din Don Dan Din Don Dan Llegó Navidad Llegó Navidad Aquí en Ciudadete Llegó Navidad Adiós a las penas Llegó Navidad Llegó Navidad Llegó Navidad Llegó Navidad Y a E.T. les vengo a cantar Cumbia Navideña Llegó Navidad Aquí en Ciudadete Llegó Navidad Adiós a las penas Llegó Navidad Llegó Navidad Llegó noche buena Y a E.T. les vengo a cantar Cumbia Navideña Y a este les vengo a cantar un piano vieja En esta Navidad Que el Dios Todopoderoso nos ilumine Y nos traiga una noche de paz, alegría y amor en nuestros hogares Compartiendo lo poco que tenemos con quien más lo necesita Y que el próximo año sea un año de reflexión De nuevos cambios, nuevas metas Me despido deseando que este saludo Llegue a todos los rincones de nuestro querido Epin Y en especial a esos niños y jóvenes Feliz Navidad y bienvenido a un nuevo año 2014 Te lo desea Germán Puita Serpán ¡Gracias! 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 ¡Gracias!